Bueno, aquí estamos montando acá ya. Ready para explorar el New River Canal. Ya estamos en el agua. New River Canal. 8 y media de la mañana en el New River Canal. Faltaba ir más marias. No pudieron venir. En este trip. La mamá con los patitos. Los patitos. Aquí estamos en el New River Canal. ¿Está bien? La pared. Hacia el Apple Town. Esta es la Amarilla. Escuchaste. ¿Era por aquí Luis? Sí. El Exploder. Este puente es del 84. Este se levanta así nada más. Este se levanta así nada más. Este se levanta así nada más. El avión. No. Este se levanta así nada más. El avión. El avión Allí estamos entrando al Apple Pong Ahí sale tremenda foto Urban kayak Cada vez que maneje Ahora por ahí te vas a acordar Que navegaste por aquí abajo Allí estamos entrando Coco o cocodrilo Hay peces bastante Hay peces grandes Zona de recuperación de Wetland Tremendo pecado Madre Vamos a tirar aquí Un poquito a ver Berra Y Tremendo peces ¡Gracias! 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 Eso es tierra No tiene ojo Es un pedazo de tierra Por eso que están en las columnas para que los botes vayan por aquí porque por ahí es muy... muy poco profundo Mira a ver que no es profundo Gracias por ver el video 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 Estamos llegando ya a la 441 La palmerita Ya donde está el puente ahí ya llegamos No podemos parar un ratito Ah, este yate Es un naufragio Es un barco pescado Aquí llega mucho barco pesquero Sí, aquí está Más bien Más bien, para allá abajo Más bien, para allá abajo Más bien, para allá abajo Ahí va, ahí va, ahí va los kayakers De regreso Y ya está, aquí está Y ya está, aquí está, aquí está Oh, ya está, aquí está Y ya está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está x86 ¡Gracias! Yo me pare un momento para prender la cámara para filmar, entonces él se engancho en el fondo, es que hay unos que flotan, yo voy a poner uno que flota, entonces a medida que rueda, él va por debajo, pero si te para, él flota. Está de pinga aquí, este remanso aquí, el frescor que hay aquí. Los aviones aterrizando en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Estamos en el árbol de los ahorcados. Yo creo que esos son los carajitos con los botes y vainas que se montan para tirarse como con cuerda aquí. Como en Gin Spring, se da la impresión. Se suben por la rama y se tiran aquí. Pintamos en los migrares. Aquí viene Luis, Luis Miguel. Allá en Luis, perdón. Hacemos un descansito aquí, lo más claro. Aquí viene Luis Miguel. El Apple Pound. La belleza. La belleza. La belleza. No, me paré a esperarlo un poquito. El Apple Pound. Como encima de los aviones A huevonada Es la ruta de los aviones Si nos llamara la tienda Si nos llamara Spearfire A él nos llama A él nos... A él me dijo que se le estaba cayendo un sticker también La letra La letra No hay ningún callas perfecto No hay nadie para flotar, remar y más nada Coño, eso tiene que mandar un asiento Tiene que estar bien fijado Como se va a volar así Lo llama, lo llama todo Aquí lo tiene Gracias Ah, hay un poquito Gracias. De retroceso. Estamos abajo de la 5.95, abajo del puente de la 5.95. Ahora vamos a ir a ver los caños por allá adentro. Hay que irle dando suavecito. A ver si quiere. Por ahí sigue, pero si quiere nos quedamos aquí. Porque hay aquí como una araña. Sí, ahí está la araña. Esperame. Oh, la caña. Ya va. La caña, la caña, la caña. Vamos a tomar agua. Voy a sacar el termo que yo tengo allá atrás. Entonces va uno metiendo así y va a irlo, pero va, de otro día no. Esto es lo de ustedes. Hay otra botellita ahí. Esta es una aérea. Estas plantas son autóctonas. Yo tengo mi cuarto, una así, que la agarré chiquitita. Y la tengo... Mira las lagartillas allá. Está fresquita, ¿no? Sí. La crema allá, ¿no? La crema allá. Chiquitita, cierra eso. Yo ya las llevo aquí adelante. Por favor. Así era todo lo de Everglades, antes que lo drenaron. Empezaban a construir canales y drenaron esa vaina. Empezaban a urbanizar. Se dice que nada más quedó el 10% de la población de pájaros que existía dentro. El otro 90% no había. Vieron tal cosa. Y otros. En aquel entonces no había conciencia de... ¿cómo se llama? De ecosistema, de manera de conservar las cosas. Pero no se... No se conocía, pues, el daño que se causaba, ¿no? Entonces le vamos dando suavecito para allá. Son otro tipo de matas, ¿eh? Este árbol es el que llaman el Apple Pound. Este es el que llaman Apple Pound. Este es el que llaman Apple Pound, ¿ves? Este árbol produce una fruta como una manzana. ¿Viste? Sí. Pero me imagino que es una época del año. Y todo eso son plantas aéreas, ¿ves? Actótonas, de aquí. Ellas crecen ahí y lo único que necesitan es un poquito de humedad, de lluvia y viven. No son parásitas porque no se alimentan del otro árbol. Nada más viven ahí encima, ¿ves? Una belleza está bien, ¿ves? Todo verdecito. Oye, el ruido. Aquí es donde uno se da cuenta como hay contaminación sónica, ¿no? El ruido, los cauchos, los carros. El ruido, los carros, los carros, los carros, los carros. Aquí también uno se medio mete ahí y se ha hecho una pérdida para allá dentro de Rage. tienen que ir suavecito y se van agarrando de la rama en vez de usar remo se van agarrando de la rama se van agarrando de la rama se van agarrando de la rama Un saludo. Apropele la vida Estamos abajo de la 595 Apropele la vida Bueno, llegamos Estamos aquí